¡Felicitaciones! ¡Qué rápido llegó el triunfo en el Top Race! Hoy la pole y ahora la carrera. Sí, la verdad creo que gané la carrera con la pole porque se estaba atrás. Creo que hacer alegría adelante porque estaba muy rápido. Yo la primera vuelta cuando hizo me puso un gap y me creía, estoy muy bien. Pero me acercó, me acercó, me acercó. Lógico que a veces con los safety car estaba más cerca ainda. Yo estaba con cuidado porque las reglas son siempre muy diferentes. Entonces, ¿cómo retomar de un safety car? ¿Cómo hacerlo? Preguntando siempre. Me pasó muy bien, me estoy muy feliz. ¿Viste a hablar con Azar cuando terminó la carrera? ¿Qué le invitaste? Felicidades, que manejó muy bien, con mucho respeto. Seguramente le conozco poco, pero ya la impresión que me dio de ayer y hoy es un chico que tiene mucho suceso adelante porque a veces en una tentativa se gana, pero se puede perder todo. Como uno que tuvo mucho respeto, sube duelar muy bien, lado a lado. Esto me gustó mucho. Esto, en el mundo que vivimos, tenemos que saber que esto también, el respeto, es una cosa muy importante. Yo estuve 19 años en Fórmula 1 porque respeté mucho y con eso gané respeto. Entonces, esto, muy feliz de duelar con Azar, que estaba muy respetuoso. ¿Entendés que en cada maniobra de él, cuando intentaba poner el auto, encontrar la situación de poder superarte, fue muy respetuoso? Sí, fue, dueló fuerte, como se debería. Yo creo que manejé de un modo que estuve cercando la curva y todo. A veces me estaba muy cerquita, pero cuando me dice el ingeniero, dos vueltas a final, mi corazón se pone en partida porque no estaba fácil, pero, ¿cómo se dice? Un gusto, un gusto. Con 48 años, tan competitivo, eso me hace un gusto enorme. Te veo muy feliz. Uno piensa a alguien que ganó tantas carreras en Fórmula 1, que corrió tantas carreras, pero aquí te escuchamos cada vez decir, estoy aprendiendo, tengo que aprender. Y a los 48 años, con todo lo que has vivido, ¿se sigue valorando? Sí, sí, seguro. La diferencia de hoy es que puede ser que la espada le hace un poco más mal, porque ya está viejito y todo, pero la visión no está tan buena, pero el resto, toda la cabeza, no es de 48. Es de experiencia de 48, pero de un chico de 24. Entonces, me hace un gusto enorme ganar aquí. ¿Cuánto habrá aprendido a ser de vos, por lo bien que te defendiste? ¿Cómo defendiste la posición? Yo espero que no mucho, porque tengo ganas de mantener adelante, pero le manejó muy bien la carrera. No se equivocó Daniel Herrero, cuando te invitó a formar parte de Toyota de la Sub Racing, también en el Top Race. Yo espero que no. Esto, mando un abrazo de corazón a Daniel, a todos, a todos que están, a Darío, que me fue a ver la primera vez cuando estaba en Estados Unidos, en karting, a ver cómo manejaba, se tenía, porque uno, piensa, con 48 años ya no tiene gana. Él me vio competir ahí en karting y dice, ok, está pronto. Entonces, esto es lo más bonito. Es una familia muy grande que me hace mucho gusto. Es un muy buen ejemplo para los jóvenes pilotos también. Felicitaciones. Muchas gracias. ¡Vamos a los barricinos!